El nuevo titular de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia, Antonio Amado Narro Flores, se comprometió a mejorar las acciones encaminadas a fortalecer la corrupción para dar mejores resultados en la disminución de los índices delictivos. Narro Flores dijo que por el momento no habrá cambios dentro de los elementos de la Policía Ministerial, por lo que trabajará de manera conjunta con la Policía Federal y el Ejército Mexicano, además de que dijo desconocer el establecimiento de algún cártel del crimen organizado. Bueno, aquí los retos que tenemos que cumplir aquí en el estado de Morelos es que disminuyan la delincuencia y los hechos delictivos que se les siga al pie de la letra tal como marca la ley para tratar de dar con los culpables. Y esto lo vamos a hacer con una coordinación directa con la Policía Federal, con el Ejército Mexicano y con todos los elementos aquí de la Procuraduría General de Justicia del Estado, me vengo a sumar yo a los esfuerzos que vienen dando ellos. Luego de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia nombraron el día de ayer al comisario de la Policía Federal, Antonio Amado Narro Flores, como nuevo coordinador de la Policía Ministerial, en sustitución de José Robles Quintana, quien en los últimos meses fue cuestionado por deficiencias en su empeño. Sin embargo, informaron que Narro Flores es pasante de la licenciatura en seguridad pública. Cuenta con 27 años de experiencia en la Policía Federal de Caminos, ahora Policía Federal, donde se desempeñó en los últimos cuatro meses y medio. El reciente nombrado jefe de la Policía Ministerial de Morelos se ha desempeñado como casco azul de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en El Salvador y ha trabajado en la Policía Federal de Saltillo, Ciudad de México, Nogales, Torreón, Durango y Nuevo Laredo. Con información de Erick Abraham para Noticieros El Regional, informó José Miguel Baena.